...al programa gradual de corrección de los desequilibrios que lleva adelante la Argentina. Recuerden que en ocasión de la reunión del G20, la directora gerente del fondo aquí en la Argentina ha manifestado su apoyo al programa gradual, a nuestra forma de encarar la solución a los problemas, atacando el déficit fiscal, pero cuidando a todos, especialmente a los que menos tienen. Nosotros pensamos que en este contexto la mejor manera de proteger a la sociedad argentina, proteger el crédito del sector privado, nosotros podemos acceder a este financiamiento preventivo y de esa manera evitamos tomar otros fondos que pueden ser dirigidos al sector privado y defendemos así el crédito para las pymes, para las empresas argentinas, para las familias argentinas y que es la mejor manera de seguir defendiendo esta Argentina que está creciendo, reduciendo el desempleo y atacando el problema de la pobreza. Entonces, estos son los anuncios, quedamos entonces abiertos a preguntas. Muchas gracias. Sí, ¿qué tal? De la agencia Bloomberg. Bueno, quería saber, por empezar, qué monto tenían en mente para salir de la situación que está pasando el país, si esto va a significar un nuevo recorte en las metas de déficit y, bueno, cuándo comenzaron en realidad los diálogos por este tema con el Fondo Monetario, porque lo comentan recién en este momento. Gracias. Bueno, el diálogo con el Fondo ha sido permanente en el sentido que tenemos relación con el Fondo. Argentina es miembro del Fondo, el Fondo hace una revisión todos los años bajo artículo cuarto y tenemos un diálogo permanente y especialmente con la directora gerente del Fondo. He hablado hoy a la mañana con la directora gerente del Fondo, con Cristín Lagarde. Luego de ello, ella conversó con el presidente. Y los detalles en términos de fondos, hoy no podemos todavía darlos a conocer, porque simplemente estamos conversando, pero hemos sí acordado que el Fondo va a prestar apoyo crediticio a la Argentina. Sí, ministro. Diego de Nicolás, de A24. Le quería consultar, bueno, cuando se habla del Fondo Monetario Internacional, muchas veces se habla de condicionamientos. ¿Qué condicionamientos ha puesto el Fondo para entablar estas negociaciones? Bueno, en este punto de las negociaciones, de las conversaciones, diría yo, no hemos hablado de detalles. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que estamos hablando de un Fondo Monetario Internacional muy distinto al que conocimos hace 20 años. Ustedes recuerden que cuando ocurrió la crisis de 2008-2009, muchos países desarrollados acudieron al Fondo para poder sostener políticas contracíclicas, políticas expansivas que permitieran morigerar el impacto de la crisis financiera internacional. El Fondo ha aprendido de las lecciones del pasado, así como todos lo hemos hecho, y es un fondo muy distinto que de hecho ha apoyado el programa gradual de la Argentina. Entonces, yo diría que estoy seguro que vamos a poder avanzar en un programa que nos permita seguir con nuestro rumbo, es nuestro programa que esperamos que sea apoyado por el fondo. ¿Qué tal? Buenos días. Para la agencia Telam, aquí. Aquí, Ministro. ¿Qué tal? Hola. Después de las medidas anunciadas y ante la devaluación del peso de los últimos días, ¿se recalcula la meta de inflación para el 2018? Nosotros siempre hemos dicho que la meta es una meta, no es un pronóstico. Es un mecanismo ordenador del programa de gobierno, y esa meta no va a ser alterada. Ministro, acá es Esteban Raffaele de todonoticiasetn.com.ar. Buenas tardes. Primero, quiero saber qué cambió en la sensación del equipo económico. Desde ayer a la tarde, tuvieron una reunión de gabinete económico en la Casa Rosada, en la cual las repercusiones que hubo de esa reunión fue, estaba todo tranquilo, el dólar se movió tranquilo, estamos conformes con las medidas que tomamos el viernes. Entonces, qué cambió de ese momento a hoy, que se anuncia una medida que al menos no estaba en los planes de la agenda. Y en particular, usted recién mencionaba esto de que es un fondo distinto, de que ahora apoya las políticas contracíclicas de los países que le han pedido dinero en los últimos años, y que apoyaría la agenda del gradualismo. Si esta agenda del gradualismo va a cambiar, es decir, ustedes salieron y se anunciaron un recorte del déficit, que es de alguna manera recortar un poquito más el gradualismo, si hay posibilidades de que, bueno, este recorte del gradualismo sea más profundo. Bueno, nosotros siempre hemos tenido todas las opciones arriba de la mesa, siempre. Nosotros siempre supimos que nuestro programa fiscal nos lleva a una trayectoria de solvencia de la deuda, pero que siempre estábamos expuestos al riesgo de liquidez de los mercados. Y entonces, en ese contexto, es que decidimos tomar la decisión de tomar financiamiento preventivo del fondo. Y uno no hace un anuncio hasta que lo hace, ¿no? Y lo estamos haciendo hoy, no ayer. Porque también estamos convencidos de que eso es lo mejor para la sociedad argentina. Es el financiamiento más barato que tenemos disponible. El fondo presta a tasas que son inferiores a las tasas de mercado, las tasas internacionales han subido. Esto no aumenta el endeudamiento de la Argentina porque simplemente reemplaza probablemente otro financiamiento que es más caro. Entonces, refuerza la solvencia de la Argentina y sobre todo manteniendo el programa que tenemos. Así que, pero como ustedes saben, nosotros somos pragmáticos, no nos atamos a una receta. Y siempre estamos atentos a reaccionar de la mejor manera que consideremos que favorece más a la sociedad argentina, a todos los argentinos, especialmente cuidando a los que menos tienen. ¿Qué tal? María Iglesia, del diario El Cronista. Tengo dos cortitas. Una, digamos, por un lado, el viernes dijeron que con el cambio de metas y también con este tipo de cambio más elevado, el 85% del financiamiento de este año estaría cubierto y el cambio de meta implica un ahorro de 3.000 millones de dólares. ¿Por qué el anuncio ahora de este préstamo, de este inicio de diálogo con el fondo para obtener un préstamo? ¿Y a qué tasas y para cuándo estaría disponible ese dinero? En el nuevo contexto internacional, cuanto más certidumbre podamos dar, es mejor. Es mejor y más vamos a afectar hacia abajo las tasas a las que nos financiamos con el sector privado. Entonces, como pensamos que no resta y que suma, decidimos sumar financiamiento preventivo del fondo, simplemente. Luego, tasas, montos, plazos, son todas cuestiones que vamos a conversar en los próximos días. Última pregunta. ¿Qué tal, Ministro? Buenas tardes. Mariel Dilenarda, de Radio Mitre. El Presidente, en su mensaje, mencionó a la oposición, mañana en el Congreso habría una sesión por el tema tarifas. ¿Usted cree que sería un gesto para, con la situación que está atravesando el país, y frente a este anuncio, que bajaran esa sesión desde la oposición? ¿Qué comportamiento esperan de la oposición política argentina? Nosotros esperamos de la oposición responsabilidad. Abandonar las actitudes demagógicas, porque estamos en presencia de un programa destinado a cuidar a los argentinos, pero que además requiere ir convergiendo al equilibrio fiscal. No podemos seguir viviendo de prestado para siempre. Entonces, nosotros tenemos un programa que va reduciendo el déficit gradualmente, y de eso no nos podemos apartar. Y el proyecto de la oposición genera un costo fiscal superior a los 100.000 millones de pesos por año, que es imposible de afrontar sin dañar la estabilidad macroeconómica de la Argentina, y entonces los equilibrios que hemos logrado, y terminaría justamente dañando a la sociedad argentina y a los más desprotegidos. Entonces, nuestro llamado es a la responsabilidad. Ese proyecto no debe ser sancionado. Eventualmente, si prosperase, esperamos que no lo haga en el Senado, y si no, el Presidente tendría que ejercer un veto, porque no es financiable. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.